La fe de la historia No te harán en vencer A ganar Vamos, recreo En mi vida blanca, azul es la bandera Vuelva siempre como tú es tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Siempre recreo En mi vida blanca, azul es la bandera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Cuando el alma rueda ya no hay nada igual Anima en tu sueño que está por llegar Funda el sentimiento Se apasiona la inmensidad Y en la luz del lugar Y vencer A ganar Vamos, recreo En mi vida blanca, azul es la bandera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Vamos, recreo En mi vida blanca, azul es la bandera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Tu leyenda será siempre la primera Siempre recreo Siempre recreo En mi vida blanca, azul es la bandera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Vuelva siempre como ruge tu grandeza